Sigo en el principio, en el sentido de los nuestros, en el momento de la salud, en el momento de la salud, celebramos la palabra. Sigo en el principio, en el sentido de los nuestros, en el momento de la salud, en el momento de la salud, en el momento de la salud, celebramos la palabra. Muy bien, hermanos, oto me alegro de volver por Granada. Disculpe por el retraso, pero cuando llueve en Andalucía parece que es un gran problema. Bueno, esta conferencia, o chanda, o no sé cómo decirle, su objetivo es sencillo. Mañana empieza el periodo de pasión y, por lo tanto, las dos semanas, y una de ellas se llama Santa, es como el corazón de nuestra Santa religión. Los momentos más intensos, más importantes del año y, por lo tanto, los días en los cuales Dios nos prepara gracias especiales para todos nosotros. Y, por lo tanto, prepararnos, prepararnos esas gracias que son las de la redención, la de nuestra salvación. Hay muchas maneras de preparar una Semana Santa. Se puede preparar Semana Santa con una novena, con asistiendo a misa... Este, el medio de hoy será, pues, pararnos un poco y pensar o reflexionar con nuestra inteligencia sobre los dolores de la Santísima Virgen. Y, por lo tanto, he recibido este medio para preparar Semana Santa porque me parece que el eco, no sé si se dice en castellano, más bonito de lo que fue y más profundo de lo que fueron los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, pues, el espejo que refleja de manera más fuerte, más profunda, todo el misterio de la redención, es el propio corazón de nuestra Señora. Y, por lo tanto, meditar ya, al empezar ese periodo, los dolores de María Santísima, seguro, eso y seguro, que si nuestra inteligencia pasa esos minutos perfeccionando en ese misterio, pues, nuestra voluntad también conocerá efectos, pues, de conversión, que al final es eso lo principal. Pues, sin más, me apoyaré sobre autores ya autorizados de la Iglesia y dos especialmente. Un autor más bien espiritual y místico que contempla los dolores de la Santísima Virgen. Un autor español, el padre Herrán y Estables, un catalán. Y un libro también más bien doctrinal y dogmático, para dar fundamentos serios a esa devoción de los dolores de la Santísima Virgen. Un domenico, el padre Bonifacio Llamera, en otro libro que se llama La Teología de San José. Pero, a través de San José, hay un capítulo muy interesante sobre el papel co-redentor de San José y, por lo tanto, de la Santísima Virgen. De ahí encontrar unas cosas que les puedan ayudar en sus oraciones y preparación a Semana Salva. Empezamos con el padre Herrán, que empieza de manera bastante general, pero nos ayudará a entrar en el corazón doloroso de la Santísima Virgen. Un pequeño extracto sobre qué es el dolor, qué es el dolor. Pues nuestro autor nos dice que el dolor es una pasión moral de la parte concupiscible del alma, contraria a un todo a la alegría. Así que, dolor contrario a la alegría. Dos pasiones, pero contraria a la alegría. Es esta, la alegría, la quietud bienadada y el plácido descanso que experimenta nuestro espíritu, cuando, después de haber amado y ambicionado una cosa propuesta como buena para la voluntad, logra por fin llegar a la meta de sus aspiraciones, entrando en una posesión de aquel bien que le atraía y fascinaba. Hemos sentido todos esos momentos, algo que hemos deseado fuerte muchísimo y por fin lo tenemos. Pues ese momento de poseer ese bien que hemos deseado mucho, nos pone en la alegría. Toma ejemplos muy sencillos del padre aquí. Es la afección moral que causa en el niño la vista de los juguetes, que le proporciona el amor paterno. En el avaro, la contemplación de sus inmensos tesoros. En el capitán bravo y hambriento de gloria, el ruido de sus triunfos y el feliz resultado de sus atrevistas empresas. Ejemplos de la vida natural. Pues, quitar al niño el objeto de sus ensueños, robar al avaro sus riquezas, arrancar al soldado y destenir su frente del laurel de sus victorias, y comprenderéis lo que es el dolor. Y eso que son ejemplos de cosas muy materiales. Pero si, solo quedando a nivel humano, si hablamos de, no sé, de familiares que queremos y que perdemos, pues el perder a alguien que amamos es el dolor. La paz y sosiego del alma, con el dolor, se convierten en inquietud, en intranquilidad. A la placidez sigue un malestar angustioso e indecible, y la tristeza, desbordándose del corazón, se apodera por completo del espíritu. Es que le han desposeído de un bien que amaba, y en su lugar ha hecho asiento un mal que aborrece y hacia el cual siente innata agresión. Eso, y no otra cosa, es el dolor. Es un efecto penoso y como una herida que recibe el alma por la privación presente de un bien y de una perfección que exige y reclama nuestro ser. Y a mí que ya ven a donde quiero llegar con esas consideraciones un poco generales. Cuando más grande es el bien y pues más se desea, y cuando se pierde ese bien que tanto se ha deseado y que objetivamente es el más grande e importante, pues provoca de sí mismo el dolor más inmenso. Pues la aplicación es muy fácil para la Santísima Virgen, muy fácil. Y pensar en eso quizás les puede ayudar en medir lo que es imposible medir, porque para entender y entrar y sentir algo del dolor de la Santísima Virgen, tendríamos que sentir también sus deseos de Dios, su amor de Dios, que nosotros estamos a mil millones de kilómetros de distancia, de una gota de lo que fue la experiencia del amor, de la afección de María Santísima hacia su Hijo. Así que, de esas consideraciones más bien filosóficas, podemos ya sacar una conclusión para nosotros y especialmente para la Santísima Virgen. Pero, los ejemplos que hemos tomado, sólo se han quedado, como he dicho, en el nivel humano, sabemos nosotros cristianos, que al final los sufrimientos de los hombres de hoy sufren de todo, porque como han puesto sus deseos, su querer, su amor, en todas las cosas materiales, y como esas cosas materiales, de hecho, están hechas para perderse, pues nunca pueden ser felices, nunca. Nosotros cristianos tenemos una visión totalmente distinta en el mundo, porque sabemos que, si hablamos de mal, de dolor, de sufrimiento, sólo hay un mal absoluto que existe en el mundo, y cuál es ese mal, no es cortarse con un cuchillo, no es perder todo lo que tenemos en el banco, no es el accidente con el coche, no es, no, todo eso son males de la vida, el único mal absoluto en el mundo es el pecado, el pecado. Entre el pecado y perder su coche, el cristiano ni tiene que elegir, pero lo sabe muy bien. Así que, poniendo las cosas al nivel real, vemos que un cristiano sólo puede atristecerse, entristecerse, entristecerse, entristecerse del único mal que existe, que es el pecado. Y, por lo tanto, las otras cosas que podemos perder, que sean cosas materiales y hasta seres amados, familiares, un esposo, un hijo, una hija, no es que no sea un dolor, pero, al mirarla, mirar esos acontecimientos con fe, sabemos que todo eso no impide la salvación, la salvación. Es un poco lo que nos dice aquí el mismo autor. No, no sucede lo propio en el cristiano iluminado por la fe y santificado por la verdad. El cristiano no detesta ni le huye, sino un solo mal, el pecado. A ese sí, lo odia con todas las veras de su corazón, porque es el único mal absoluto y el que puede privar a su alma para siempre de su felicidad. Las demás miserias y tribulaciones físicas y morales de esta vida, aunque le duelan y le aflijan, las sufre con resignación. A veces las busca y no pocas llega a amarlas de tal suerte que constituye en ellas su esperanza y verdadero consuelto. Lo que acabo de leer, hermanos, es lo que el mundo no puede soportar. Aborrece eso, decir esas cosas. Hoy es prohibido sufrir, prohibido. Es un escándalo. Todas las hogares ya hablan de la entanasia con el tema ese. Es eso. La verdadera solución es eso. Es que no se quiere aceptar el medio único de salvación que es el sufrir. Los dolores. Vuelvo a leer eso, porque hay que meditar eso. Y al lado de la Virgen, al estar al lado de la Virgen, son frases difíciles, pero como estamos cerca de ella, es más fácil. Las demás miserias y tribulaciones físicas y morales de esta vida, aunque le duelan y le aflijan, las sufre con resignación. Y cuidado, la resignación no es insensibilidad. Podemos sufrir en nuestro cuerpo de lo que pasa en las cosas materiales. Así que la resignación no es insensibilidad, es aceptar voluntariamente el mérito del sufrimiento. Es otra cosa. Otra cosa. Y es, por lo tanto, es como sufrir dos veces. Por el hecho y por el hecho de aceptarlo. Y eso multiplica los méritos. Y es la manera concreta de unirse a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues, esa consideración también, si la aplicamos al corazón de la Santísima Virgen, porque la Santísima Virgen, al final su dolor es eso. Entonces, aceptar lo que a nosotros, con nuestros ojos humanos, es inaceptable. ¿Cómo pudo la Virgen aceptar que su finjo, que es Dios, y que podía evitar todo eso, que no lo evitó? Es un misterio. Pues, si no se ve con los ojos de la fe, es realmente incomprensible. Es el misterio del sufrimiento. Entonces, aplicamos con nuestro autor esas dos cosas a la Santísima Virgen. Lo dirá mejor que yo mismo. De lo dicho, de lo que es el dolor, y de la diferencia entre los paganos y los cristianos en la apreciación del dolor, de lo dicho hasta aquí, acerca de la naturaleza y efectos del dolor en el hombre, y en el hombre considerado como cristiano, se deduce ya cuál debió ser el que afligió el corazón de la Santísima Virgen. Tres cosas se pueden muy bien afirmar acerca de él, el corazón de la Santísima Virgen. Primera cosa. Que por lo que tiene de humano, es el mayor que puede experimentar el corazón de una pura criatura. Así que, si quieren saber cuál fue el corazón que en ese mundo sufrió más, hay que leer la Santísima Virgen. Segunda afirmación. Que sólo compararle a su dolor y tan admirable como él, fue su resignación y su amor a padecer. Qué incitulación. Y tercera conclusión. Que no es menos digna de ser admirada su generosidad, pues todos sus inmensos dolores los sufrió por nosotros. Hay que olvidar que en sí mismo, la Santísima Virgen, no, no tenía culpa de nada. Así que, si nosotros nos revelamos, nos revelamos de dolores que al final son justos, porque sirven a la explicación de nuestros pecados. y a menudo nos revelamos de una cosa justa además pero para la Santísima Virgen no fue así ella no tenía ningún petado era la inmaculada concepción y podía muy bien decir aquí estoy, yo no yo no tengo ninguna culpa yo y en sí mismo no hubiera sido injusta la Santísima Virgen en exigir a Dios que yo no tengo no tengo petado y ella que no tuvo nada no injusto ni inútil aceptó aceptar todos esos sacrificios para nosotros y únicamente para nosotros y pues de eso podemos abrir como otra pequeña página es que todo eso es el fundamento de la misión co-redentora de la Santísima Virgen María se unió tanto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hasta el plan de Dios que permitió que ella sufra y acepta esos sufrimientos en el plan de Dios en el plan de la redención claro que el Redentor único en el sentido absoluto es nuestro Señor Jesucristo encarnado pero precisamente encarnado y no hay encarnación sin la Santísima Virgen es un poco como no puede haber un roble sin como se llama la bellota la bellota pues al lado del roble la bellota no significa nada pero hay que poner la bellota que producción es y mirando la bellota y del roble sabemos que potencia hay pues en esta pequeña bellota al ver los frutos pues con la Santísima Virgen es un compromismo nuestro Señor Jesucristo es el roble en el sentido de que es el que lleva todas las ramas de la redención pero esa redención supone el sacrificio y como Dios no podía sufrir no pudo pasar por otro medio que encarnarse tomar un cuerpo hacerse humano y todo eso fue gracias a la Santísima Virgen así que en el seno de la Santísima Virgen es como pues la tierra fértil donde Dios mismo colocó sus sus toda su potencia y de ahí salió nuestra así que la Santísima Virgen tiene realmente una misión corredentora y corredentora universal porque estábamos todos todos presentes personalmente en la mente y en el corazón de la Santísima Virgen María es lo que dice nuestro teólogo María constituye con Cristo un solo principio de nuestra redención aunque en grado diverso como dependiente y subordinada a Él y explica aquí decimos que Cristo es verdadera y propiamente nuestro redentor más aún bien entendido es nuestro único redentor ya que es la fuente de donde procede toda gracia y de donde deriva en principio todo nuestro redestado pudo restaurar el género humano y de integrable a la amistad con su padre sin la intervención y cooperación de otro alguno mas no fue así quiso Dios por libre decreto de su santa voluntad que otros concurrieran y cooperasen de diversas formas a la obra de la redención podemos decir hasta que los sacerdotes son otros co-redentores en el sentido de que Dios institúe el sacerdocio para precisamente recibir las gracias concretas que vienen de la cruz en primer término y de modo muy singular entra en este plan divino de cooperación la Virgen María quien primera y particularmente participa del rescate de Cristo en grado eminentísimo es verdad de fe que la Santísima Virgen contribuyó a la redención humana siendo hecha consorte de Cristo Redentor es decir compañera suya en nuestra reparación eso es verdad de fe y esto no admite discusión de los teólogos así que hay que mantener esa verdad y podemos sacar cuatro joyas digamos joyas dogmáticas o teológicas de esa verdad de María co-redentora universal nos lo dice también nuestra doctor aquí primera joya pues habiendo sido la Santísima Virgen predestinada para Madre de Dios adornada con todas las gracias que la hacían digna de esta su dimisión María coopera ya preparatoria y fundamentalmente a nuestra salud atrayendo con su oración pureza y amor el albergo del que mereció ser madre por su elevadísima santidad así que el autor dice aquí que nuestra señora fue co-redentora ya antes de la internación en el sentido de que se había dispuesto su alma de manera tan perfecta que era la única que podía ser un día madre y con ese trabajo humano y libre de sus virtudes de sus méritos pues ya trabajó a nuestra salvación segunda folia como madre real esta vez y verdadera de Cristo redentor coopera remota y físicamente a nuestra liberación ella le engendró suministrándole la materia carne y naturaleza humana con la cual había de pagar el precio de nuestro rescate al ser madre de Cristo es causa de la causa de nuestra redención un poco como si alguien nos no sé un hermano que le quiere pagar a otro hermano una un un bollo o no sé qué y el pequeñito se queda muy agradecido del regalo pero tiene que agradecer al padre que dio al hermano el dinero que es un poco la causa de la causa es un comparación tercera joya pero María prestó especialmente su concurso a la obra redentora por su libre consentimiento dado en el momento de la enunciación y renovado continuamente durante toda su vida porque no hay que olvidar que sólo 40 días después del nacimiento la santísa Virgen ya sabía que tenía en su vientre el mesías y conocía muy bien las profecías que ese mesías será como el cordero inmolado pero hay el nacimiento los ángeles cantan los pastores ofrecen sus regalos los reyes vienen desde oriente y era un ambiente que extraordinario pero ese periodo de alegría se paró muy rápidamente 40 días después Simeón una espada te va a atravesar el corazón y este niño que tienes en los brazos un día será la causa de la ruina de muchos en esa época yo no soy madre pero me imagino que si a una madre se le dice a un niño que tiene en los brazos que tiene 40 días y que se le dice pues este un día morirá decapitado pues debe de partir el corazón de la madre y ese corazón se quedará siempre en este estado de sufrimiento porque esa mamá sabe que un día pues un día ¿cuál será? hoy mañana dentro de una semana y siempre esa madre pues por lo tanto vive siempre con esa espada con esa espada que no solamente atravesió el día de la presentación sino todos los días todos los días como sabiendo a ver cuándo 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 y la sanción elige lo acepta todos los días esa espada y si Dios mío lo acepto quiero ofrecer a mi hijo para la salvación de todos los otros hijos los hombres así que podemos agradecer el corazón tan torturado de nuestra madre cuarta joya por fin porque todavía no hemos llegado a la cruz pero ya ya trabajaba la Santísima Virgen a nuestra redención pero por fin la Virgen María cooperó particular y próximamente a la redención del género humano por su materna compasión expiatoria al pie de la cruz María ofrece a su hijo divino al padre y se ofrece a sí misma con plena oración con los mismos fines con que Cristo consuma su doloresísima pasión y muerte por eso esta compasión no es sólo el término y coronación de todos los padecimientos expiatorios sino que es el momento en que propia y formalmente nos engendra a la vida de la gracia en unión con Jesús siendo el acto esencial de su cooperación a nuestra redención así que nuestra señora al pie de la cruz es antes toda la vida de la Santísima Virgen era corredentora potencialmente con su deseo y con su consentimiento y al pie de la cruz es corredentora actualmente y desde entonces todas las gracias vienen pues de esa sangre derramada de las viagas de nuestro Señor Jesucristo y esa sangre pasa entre las digamos como dice Aristóteles es un punto de vista filosófico pero él dice que el movimiento más perfecto es el circular pues la sangre que nos salva ¿de dónde viene? del corazón puro de la Santísima Virgen no hubiera tenido Dios sangre humana si no se le habría hecho la Santísima Virgen así que la sangre corredentora es la de la Santísima Virgen y de esas llagas vuelve en el corazón de la Santísima Virgen y es ella como sigue viviendo el corazón de nuestro Señor Jesucristo se ha parado hasta le pusieron la lanza pero el de la Santísima Virgen sigue sigue viviendo y sigue viviendo de la fuente de su vida y por lo tanto esa sangre que viene de María y vuelve a María ahora es derramada a través de María para nosotros para nosotros y son todo eso que son maravillas maravillas espirituales pero concretas reales que nos pueden ayudar a vivir esos misterios de Semana Santa así que terminaremos con una conclusión más bien práctica nuestra devolución hacia los dolores de la Santísima Virgen me parece que es una de las devoluciones cristianas antónicas que nos pueden ayudar